Este hotel moderno y funcional se encuentra en el corazón de San Sebastián de los Reyes, a corta distancia en coche del centro de Madrid. El Hostal Juan 23 goza de una ubicación muy tranquila, alejada del ajetreo del centro de la capital. Ideal para estancias tanto turísticas como de negocios, está bien conectado con las autopistas, lo que le permitirá acceder fácilmente al aeropuerto. Relájese en el salón después del día viendo la televisión. El aeropuerto de Madrid Barajas se encuentra a 8 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.